Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos la entrevista con el gerente de territorio de D.I.E., quienes además de lanzar este año una nueva terminal GFX350, han cerrado un acuerdo con la empresa Tecnopulverización para comercializar su sistema de pulverización de bajo volumen con aspersores rotativos. En la segunda parte de esta nota, continuamos profundizando en el funcionamiento de esta tecnología que posibilita la generación de gotas de tamaño totalmente controlado, generando una alta calidad y productividad en las aplicaciones. Mi nombre es Luis Adrober, yo trabajo para la firma D.I.E. Sociedad Anónima. D.I.E. es la empresa con más trayectoria hoy en la Argentina en lo que refiere a equipos aplicados a maquinaria agrícola. Representamos Trimble en los últimos 25 años y somos hoy por hoy uno de los Vantage Centers de Trimble más grandes. Este año estamos presentando de la línea Trimble, propiamente dicha, un nuevo display, el Trimble GFX350, que viene a completar la familia de productos Trimble, con una pantalla para el mercado, para el segmento bajo del mercado, con muchas prestaciones, con alta performance y con un tamaño de pantalla adecuado para el uso de pulverizaciones. Esa pantalla es Android, ISOBAS y full funcionalidad con toda la nueva familia de productos Trimble. Además de los productos Trimble, este año estamos empezando a trabajar con los equipos de tecnopulverización. Es un producto que para nosotros presenta muy buenas oportunidades. Es un concepto disruptivo dentro de la pulverización terrestre. Es el primer rotor de pulverización que nos permite controlar el tamaño de la gota y ajustar el tamaño de la gota a las condiciones climáticas. Además de eso, al controlar el tamaño de la gota, conseguimos reducir enormemente los caudales de aplicación, emparejando la máquina terrestre a los caudales que usa normalmente un equipo aéreo. Esto genera, por un lado, la posibilidad de aplicar en mejores condiciones, con mayor número de impactos por centímetro cuadrado, con gotas más acorde al tamaño, con todo el caudal dividido en el mismo tamaño de gota. Y por el otro lado, tomar las precauciones necesarias cuando la estación meteorológica vinculada al equipo nos avisa que corremos riesgos de, ya sea de deriva o ya sea de estar haciendo una gota que baja a plomo y va derecho al piso. Cambiar el tamaño de la gota y ajustarlo para que nuestra calidad de aplicación siga siendo óptima y nuestros riesgos ambientales sean. Con este equipo, además, multiplicamos por dos o por tres la capacidad de trabajo de la máquina. Al utilizar volúmenes tan bajos, los tiempos de recarga son muchos más espaciados, con lo cual terminamos haciendo muchas más hectáreas hora. Y eso repercute directamente en el primero de conversión. La tecnología tiene como principio de funcionamiento el corte físico de la vena líquida de caldo. Si nosotros nos imaginamos el proceso de pulverización en una máquina normal, lo que básicamente lo que hace es inyectar a una vena líquida de caldo, que es la que viene con agua y con el producto, presión y de esa manera divide esa línea de agua en distintas fracciones. Y ese proceso se hace básicamente por el efecto de la presión sobre el caudal. Eso genera que esa disrupción de la vena líquida se produzca en distintos tamaños de gotas. No solamente se van a generar la gota que estamos buscando, sino que además de eso se van a generar gotas más chiquititas y otras gotas más grandes por el impacto entre mismas gotas o porque no pudo cortarse efectivamente ese caudal. El equipo de tecnopulverización, a diferencia de lo que veníamos haciendo, no rompe la vena líquida por presión, sino que literalmente la corta físicamente por el efecto de un borde dentado sobre una lámina de agua que se desplaza por la copa del pulverizador, gracias a la fuerza centrífuga o la velocidad de giro que este plato tiene. Si nosotros nos imagináramos el equipo, lo que vamos a hacer es inyectar agua, inyectar caldo en el medio de un plato que va a girar. Eso va a hacer que el agua se distribuya uniformemente sobre la superficie de ese plato y a medida que va avanzando un diente en el borde produce el efecto de corte. Cuanto más rápido gire el plato, más veces pasa ese diente cortando la lámina de agua y la gota es más chiquita. Cuanto más despacio gire el plato, el efecto es al revés y la gota es más grande. Eso me permite que controlemos exactamente qué tamaño de gota estamos generando porque la cortamos físicamente. Y además de eso, no tenemos presión sobre la línea de agua. La única presión que necesitamos es la necesaria para levantar, para abrir el antiboteo de la pulverización. El resto es un proceso físico y no por presión. Esta tecnología, si bien ha tenido un montón de desarrollo, está inspirada en un equipo existente que son las microneras que utilizan los aplicadores aéreos. El principio de funcionamiento, o sea, el corte físico de la gota, no por presión, sino por efecto de un elemento cortante, es el mismo que utiliza el equipo de tecnopulverización. Buena parte del trabajo y la expertise que ha generado esta empresa tiene que ver con adaptar ese principio de funcionamiento altamente exitoso en la pulverización aérea a las máquinas terrestres, donde las velocidades son mucho menores, donde no tenemos el efecto de la masa de aire desplazándose para mover los rotores. Así que, si bien está inspirado en una herramienta altamente exitosa, ha sido un largo camino el adaptar a las máquinas terrestres. Una vez más, insistir en el concepto de un trabajo volumen. Con este tipo de tecnología vamos a conseguir aplicar productos en caudales que son irrisorios para la pulverización convencional. Estamos hablando de 5 litros, 10 litros, 15 litros, que nos permiten hacer una calidad de trabajo igual o superior a la calidad con la que estábamos realizando el trabajo. Gracias por ver el video. 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 En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.